Esta mañana el cardiólogo la revisó a Natacha y dijo que estaba todo normal, había salido como lo esperábamos, como te decía, anoche. Y bueno, recibimos el alta temprano, salimos alrededor del mediodía por una cuestión burocrática y tener el papel de alta. Y ya bueno, el mediodía estábamos en casa. Estuvo un poco extraña cuando llegó, pero al rato ya se puso a cantar y bueno, tuvo el recibimiento de los vecinos del barrio que vinieron a saludarla y estaban todos también con el corazón en la boca con lo que le había pasado a ella. Todo el barrio pensando en esta niña. No solo todo el barrio, sino que también la gente de Paraná, la cual estoy muy agradecida. Quiero aprovechar y agradecerle también a Canal 11 que hizo de un estado en Facebook donde yo publicaba esa noche lo que le pasaba a mi nena, hice una noticia y bueno, de ahí los demás medios que se hicieron eco de lo que pasaba y bueno, la solidaridad de la gente que yo les decía esta mañana unas palabras de aliento en esos momentos que pasé sirvieron de mucho, por lo menos para tener fe y esperanza y darle fuerza a ella también. ¿Cómo te llamas, Natacha? Natacha. ¿Vas a cumplir cuatro añitos? Sí, hace pobres, 12. Y te visitaron todos tus familiares hace poquito, ¿no es cierto? 12. ¿Y tu mamá siempre al lado tuyo? Sí. ¿Te llevaste tus juguetes al hospital? Sí. ¿Cómo se llama tu muñequita preferida? Esa me está, Pez. Bellota, pero no está ahora. Bellota. ¿Bellota es tu muñeca preferida? Acá está, es Pezota, esa Pezota. ¿Y ahora te sentís bien del piecito? Sí. No te duele más nada, ¿no? No, ese no es adecuado, eso me seme, no me huele más.